El franco tirador Yo pienso que deberían salir del clóset Porque el clóset ya está reventando de gente Y eso que al salir Juan Carlos Ferrando Dejó un gran espacio Un gran vacío Un forado Un hoyo negro Un cuásar ¿Qué va a valer? Por favor, por Dios Anímense A ver, por ejemplo, en este estudio Que levanten la mano todos los que la miran con cariño A ver Tiempo Dios ¿Pero qué es esto? Todos han levantado la mano Parece el downtown Esto no es el estudio Pero de todos pensé menos de ti ¡Filly Quaker! ¿Qué va a valer? ¿Qué va a valer? Para, para, para Para tu carro, hermanito Para tu carro Sabía, sabía, Filly, que eras de los nuestros ¡Nunca! ¡Jamás! Pero si te he visto que estás levantando la mano Mira, compañero Si yo estoy levantando la mano Es para avisarte Que en cinco minutos Se acaba tu programa Ya, qué va a valer A Magali A Beto A la doctora Rampola Un debate en vivo entre los vecinos de Miraflores y los Dracuides Vale todo Y una entrevista habitual contigo, Berti ¿Y tú qué vas a creer que en cinco minutos vas a acabar todo esto? Bueno, entonces yo aquí nomás dejo el programa en las cosas Y tú le explicas a Barro que fue el que dio la orden A mí su... Un momentito, un momentito Un momentito Un momentito ¿Qué pasa? Se acabó Uno no puede ser una bromista No puede jugar Uno hace un poquito Toma, toma, toma Toma asiento Tranquilo Atalla, está también atalla Toma asiento ¡Maquí, a la hora! Por Dios Qué barbaridad Muy bien Entonces, Philip Este, ¿me dejas continuar con el franco tirador, por favor? Pero, no, no puede esperar acá Este, Gime, el bastón, por favor Ya Bueno, y ahora sí, amigos, lo prometido Lo prometido La entrevista Gracias Bueno, perdón ¿Qué pasa con el reflector, por favor? ¿Qué es eso? Qué vergüenza Ese reflector del franco tirador Por favor, señor luminotécnico Baje usted la llave general de ese reflector Por Dios ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Happy verde a mí Happy verde a mí Happy verde a mí Happy verde a mí ¡Uy! ¡Oh, Dios! Me olvidé es cumpleaños de Fili Quacken Un aplauso para él Por Dios, realmente se me pasó tu santo, Philip ¿Podrás perdonarme? No, no te preocupes He venido a compartir mi torta contigo Gracias, gracias Mi torta de chocolate contigo Qué lindo gesto, ¿eh? Qué lindo detalle, Philip Gracias, Philip Yo sabía que en el fondo, pues, no eras rencoroso, ¿no? Y en agradecimiento voy a terminar antes el programa ¿Sí? Sí, lo voy a terminar Lo termino antes Este, te dije que terminaba el programa a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí Ya, voy a acabar 5 para las 3, ¿ya? Te odio, te odio Por favor, Philip, déjame continuar el programa Gime el bastón No, 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 un momentito Ya conozco la salida ¡Qué barbaridad, por Dios! Bueno, entonces...